Hace unos cuantos días salió una nueva actualización para el juego de Cyberpunk 2077 y por ahí vi que muchos estaban dudosos acerca de qué nos traía esta nueva actualización. Pues bien, vamos a hacerle un rápido revisado al parche 1.63 en las consolas Xbox Series S y Xbox Series X donde al parecer lo que más les interesa es ver si ha mejorado el rendimiento, es decir los FPS. Pues bueno, si empezamos por la Xbox Series S, como deben de saber, contamos con dos modos gráficos el modo rendimiento que estaría funcionando a 60 FPS y el modo calidad que estaría funcionando a 30 FPS pero con mayor resolución. Pues bien, hablando por lo que es el modo calidad, este como pueden ver los FPS se mantiene muy muy estable. Modo gráfico que se estaría ejecutando a un 1440p pero reconstruido desde un 1108 aproximadamente. Si tomamos en cuenta que al parecer se está utilizando FSR en su versión 1. Ahora bien, por otro lado en el modo rendimiento, pues los FPS me parece que al igual que la versión anterior no han cambiado mucho. Es decir, seguimos teniendo 60 FPS con algunas ligeras caídas. No es completamente estable, sin embargo esas ligeras caídas no representan un gran problema de jugabilidad. Teniendo en cuenta la versión anterior, pues realmente no hemos mejorado mucho. Y en este caso tomando en cuenta, como les debo repetir, que parece que se está utilizando FSR 1.0, pues la resolución sería de un 1080p pero reconstruido en base a un 831p aproximadamente según la información de FSR 1.0. Que si no me equivoco, esta era la misma configuración que teníamos en el último parche. Así que por lo menos en la serie SS no me parece que haya realmente algún cambio en rendimiento, ni en resolución, ni en FPS, ni nada por el estilo. Sigue siendo básicamente la misma versión. Bueno, que curiosamente al estar jugando, no sé si ya se los había mencionado en el parche anterior o en uno de los videos anteriores, pero mientras vas conduciendo, mientras vas avanzando, en ciertos momentos puedes notar como que hay un destello en los bordes. Ligero, un muy ligero destello que se puede alcanzar a ser ligeramente perceptible, pero realmente no muy molesto. Es simplemente un detalle que he notado al estar jugando. Detalle que también me ha sucedido en la Xbox Series X. Igualmente al estar conduciendo o al estar avanzando, terrepuente se puede notar ligeramente como un destello en los bordes, como que brilla ligeramente la imagen como por un medio segundo, menos de medio segundo. Es bastante rápido, se puede alcanzar a detectar, pero no es molesto, les vuelvo a repetir. Entonces, justamente ya hablando de la serie SSX, pues acá igualmente nos encontramos con dos modos gráficos. El modo rendimiento, que estaría funcionando a 60 FPS, sin embargo acá no encontramos con modo calidad, sino con un modo que se llama RT o lo que sería lo mismo Ray Tracing. Es decir, no tenemos un modo, por así decirlo, que nos dé la máxima resolución, sino que en este caso se combina la máxima calidad de ajustes visuales con Ray Tracing. Que supuestamente desde el último parche, el Ray Tracing se aplica tanto en sombras como en reflejo. Aquí realmente no hice una comparación, porque en este caso no estamos checando la calidad visual. Esta característica ya viene desde la actualización anterior, desde el parche anterior. En este parche realmente no hubo ningún cambio en ese aspecto, entonces por eso no le estoy mostrando esa comparación. Pero que sepan que supuestamente el juego tiene Ray Tracing tanto en reflejos como en sombras. Debido a eso es que este modo gráfico solamente funciona a 30 FPS. Y según las pruebas que he estado haciendo, que no han sido super exhaustivas, han sido unas pruebas rápidas, unas pruebas sencillas, El juego estaría funcionando en este modo de Ray Tracing a un 4K, pero reconstruido en base a un 1440p aproximadamente. Lo cual me hace pensar que en este caso, para esta consola, la Series X, se está utilizando FSR 2.0, ya que los números, las resoluciones coinciden exactamente. Que hablando de estabilidad, los FPS son bastante desestables, pero por ahí tal vez en alguno que otro momento puede existir un ligero stuttering muy poco notable. Así que realmente no es nada problemático. Sin embargo, ya pasando a lo que es el modo rendimiento, según las pruebas que pude estar haciendo, que como les vuelvo a repetir, fueron unas pruebas bastante rápidas, al parecer el modo rendimiento se estaría ejecutando a un 1440p en todo momento. O eso fue por lo menos en las pruebas que pude hacer en esta zona. Así que en cuanto a resolución, pues es bastante similar al modo de Ray Tracing, solamente que el modo de Ray Tracing nos ofrece ciertas mejoras visuales. Y acá en el modo rendimiento, se intenta priorizar los 60 FPS, que me parece que a comparación del patch anterior, pues realmente sigue teniendo esas ligeras caídas. Y es que como se lo duro a repetir, parece que aquí en este modo gráfico de performance, no se está utilizando FSR, sino que al parecer se está utilizando la misma resolución activa. Es por esto que tal vez en algunos momentos puedes notar algunas ligeras caídas al estar jugando en esta zona. Eso sí, puede que tal vez en zonas un poco más complejas, pueda llegar a tener algunas caídas un poquito más notables. Por lo cual, como les debo repetir, teniendo en cuenta la versión anterior, el patch anterior, pues realmente no hemos mejorado mucho en cuanto a rendimiento, o prácticamente nada en cuanto a rendimiento. El juego tanto en la serie X como en la serie SS sigue teniendo por ahí algunos problemillas para mantener esa estabilidad. Así que eso sería básicamente todo por este nuevo patch. Qué bueno, pronto está por llegar dentro de unos meses la nueva actualización, el nuevo DLC de Phantom Liberty. Espero poder probar ese DLC y ver si es que mantiene el mismo rendimiento que el juego base. Porque se supone que va a ser un mapa completamente nuevo, con nuevas características y demás. Qué bueno, si les interesa conseguir el juego de forma más barata, pueden hacer uso de Neva.com, donde actualmente pueden encontrarlo por un aproximado de 189-190 pesos mexicanos. Algo así como unos 9-10 dólares. Eso sí, es de región argentina, pero como ya saben en el canal les he mostrado cómo canjear estas claves que no les causan ningún tipo de problema a sus cuentas. Así que si se animan a comprar el juego de Zeneva, se los agradecería mucho porque estarían apoyando al canal. Pero en fin, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, comentar y suscribirse para más contenido. Y nos vemos en la próxima.